¿Qué pasa con Luca? ¿Hacia dónde se caminan tus pasos? ¿A Arabia, que se ha visto también? ¿A Miami? No, no, no. Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, faltan algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino. No importa, capaz que lo levantan en cualquier lugar, me importa un carajo. Cansado que me pregunten por Marcos. Una de las cosas que me rompe las pelotas. Yo a mi amigo lo quiero mucho y estoy odiado que me pregunten por él en términos de todo el tiempo. Loco, Marcos es mi amigo y amigo mío va a seguir siéndolo. Y yo me niego a sacarme una foto con Marcos. Porque yo justamente no soy como otros giles que necesitan, que yo lo dije antes de que él salga de la casa, los amigos del campeón necesitan algo de él. Yo no necesito nada de Marcos. Y va a ser la última vez que hable de mi amigo acá y en cualquier lugar. Aviso. O sea, lo voy a decir. Yo no necesito una foto. A mí, traerlo acá a Marcos. Acá. Que algún día va a venir. O sacarme una foto. A mí traerlo acá a Marcos no me mejora mi laburo. No hace que mi Twitch ande mejor. No lo necesito. O sea, porque laburo de otra cosa y a mí me va bien acá. Sacarme una foto con Marcos no hace que tenga más seguidores en Instagram. Y lo que yo hablo con él en privado, mi relación con él, es mi relación y mía. Y esto lo digo porque hay un montón de giles, haters, boludos, otras comunidades que lo hacen ahora. No me lo hagan ustedes. No me hinche la pelota con mi amigo. Son como... Sí, como... No sé, como... Personas... Ester honor. Ester honor, claro. Pero aparte flacos, altos, lindos. Te metiste en un marido general. Claro, sí, sí, sí. Me metí, me metí. No, no, no. La verdad que no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Agua. Ah, la están todas, la sacaron. No, no. No te cuento. Hablé con el intendente. Se llama Dizzy, Norberto Dizzy. Encantador, muy bien. Porque esto es con motivo de los 125 años de la fundación de Villacañá. Porque estamos mi hermano y yo y no nos pusieron la bondi, lamentablemente, a mi hermana. Y entonces le dije, miren, Norberto, la estatua... La estatua, le digo yo. La estatua no es buena. Como dijo Marcela, ni los dientes son míos. Entonces me dijo, bueno, Mirta, la vamos a sacar. Digo, miren, no la saques, hágala a arreglar. Porque es de un... Un escultor, sí, de la Bulaje, de Córdoba. Que no me conoce seguramente. Denle una foto mía. Que me haga de acuerdo a la foto. Porque yo no me reconocí. Sí, pero la idea es muy buena. Ya agradezco muchísimo a los cañaseños. Bueno, yo creo que una pareja pasa mil millones de cosas. Y creo que todo se tergiversó cuando yo dejé la obra. Y bueno, después como en estos programas que uno puede hablar más. Y no te cambian tanto las cosas. Y como que uno es más libre. Creo que hay que normalizar que... Nada, por ejemplo, yo hace poquito tuve una crisis laboral también. A veces las crisis son de un día, ¿viste? Entonces es normal que en tu pareja hables y redobles la apuesta. O como que digas, bueno, seguimos, no seguimos. Pero lo que me gusta mucho de él es que... Siempre cuando se plantean esas cosas, lo hacemos como con mucho amor también, ¿viste? Como, che, ¿es sano seguir? Bueno, ¿cómo podemos hacer? ¿Y les pasó eso en estos días? Sí, pero te juro de un lugar re lindo. Como no nos estábamos pudiendo ver mucho. Estamos muy a mil los dos.